Y aquí unos jóvenes que seguro llegarán muy lejos, damas y caballeros, los Ramones. Ah, estas notas calmarán mis tensos nervios. Quiero decir que esta fiesta es un bodrio. Sí, vayan al demonio, Spring Hill. Uno, dos, tres, cuatro. Y que pronto te vayas al infierno, Carcamal. Creo que les gustamos mucho. Mande matar a los Rolling Stones. Señor, ellos no son. ¡Obedezca!